Análisis comparativo de modelos de nicho y la clasificación de rarezas de Rabinovitz aplicados a la biogeografía de conservación de gimnospermas por Paula Quiroga y Cintia Souto, Argentina. Los hotspots de biodiversidad tienen altos niveles de riqueza de especies, endemismos y espieces amenazadas. La elevada diversidad se atribuye a la acumulación de especies de distribución restringida, a las altas tasas de especiación y o a la preservación de las especies a lo largo del tiempo. El bosque templado patagónico es un hotspot, pero en los últimos siglos ha sido sobreexplotado, fragmentado y sustituido por plantaciones de especies exóticas y últimamente está amenazado por el cambio climático. Muchas de sus especies son consideradas rarezas y están incluidas en la lista roja, por lo que son necesarias acciones de conservación. Estudiamos nueve especies de gimnospermas endémicas del bosque templado patagónico. El objetivo es comprender mejor los patrones de superposición de nichos de las especies de gimnospermas, complementando los enfoques tradicionales de conservación de biodiversidad. Combinamos bases de datos de vegetación, colectando 3.024 ocurrencias. Realizamos modelos de nicho ecológico y clasificamos a las especies según los tipos de rareza de Rabinowitz. Comparamos la extensión y el solapamiento y consideramos los tipos de rareza en un contexto ecológico espacial. Por último, superpusimos los modelos y las áreas protegidas. Generamos modelos simplificados para las nueve gimnospermas del bosque patagónico y encontramos que la mayoría de los nichos se solapan. Solo una especie mostró un nicho único. También encontramos que 13 especies tienen una adecuación divergente de sus nichos. Demostramos que cuanto más rara es una especie, suele ser menor el volumen de nicho. Y hay tres zonas que son un vacío de conservación para estas especies que se ubican sobre la cordillera de la costa, incluyendo la isla de Chiloé. Nuestro enfoque de la superposición de nichos de múltiples especies y los tipos de rareza evidencian que hay vacíos de conservación en el bosque temblado patagónico. La integración de los modelos de nicho, el solapamiento de nicho y la estimación de los tipos de rareza puede ser una herramienta útil para identificar áreas potenciales para la planificación de la conservación de hotspots de biodiversidad.